Bueno, es súper chumbo, ¿no? ¿Se te va a calar? ¿Y no se te puede calar, hombre? Sí, va a las martes automáticas. Ah, ha puesto... Sí, está manual. Se la va a calar. Sí, va a ir a tomar por culo. ¿Cambia de marcha? ¿Cambia de marcha tú? Ah, estaba en primera.